hola hola soy valentina y les quiero dar la bienvenida a mi canal de youtube en el vídeo de hoy les tengo un proceso de coloreado con copic markers esta es la ilustración que yo voy a colorear con una ilustración original bueno de continuación les voy a dejar los materiales entonces lo primero partiendo por lo más importante que es el papel este es el papel que yo utilizo normalmente es un papel fabriano de 90 gramos también pueden ver hay otras ilustraciones sirve tanto como para sketch para grafito puede ser también para lápices de colores o para marcadores en base de alcohol los copic markers son marcadores a base de alcohol que poseen una tinta transparente con la que tú puedes mezclar uno y otro color para lograr diferentes efectos son 44 tipos de marcadores en mi caso uso los chiao y los sketch y como ven aquí tenemos punta de pincel y punta biselada mi favorita es la punta de pincel existen mucha cantidad de colores pero yo creo que hablar de los copic markers en detalle y mostrar otras técnicas podemos dejarlo para otro vídeo otros materiales que utilice para realizar esta ilustración son los tira líneas sakura micron 005 en el caso de las áreas de piel utilizo un color rojo y en las áreas ya sea ropa pestañas pelo y otros elementos utilizo negro esto varía según la ilustración a mí me gusta bastante como queda el resultado con los tira líneas de colores en vez de uno negro también utilizo otro de la marca unipin tenemos también este otro par de lápices que lo utilizo para efectos especiales o sea para así decirlo empecemos a pintar antes que nada voy a dejar una lista de todos los colores que utilice para esta ilustración en la descripción del vídeo para los que quieran saber y también si vieron algún color que les gustó y les interesa usarlo comprarlo los tengan en cuenta partí primero que nada con un color r00 es un color muy claro y muy bonito para hacer bases de piel que no sea de la gama de los cafés de los marrones bueno yo básicamente lo que hago es llenar primero definir luz y sombra a medida que voy pintando otra vez añado más capas con el mismo color esa es una de las facilidades que tiene los copics que tú puedes si tienes pocos colores puedes pintar con el mismo color una y otra vez encima para generar sombras para generar áreas de luces tienes que dejar los espacios en blanco o con menos capas de color un tip importante es intentar colorear desde las partes de sombra hacia las áreas de luz a veces es bueno también partir con el color que quieras agregar de sombra aparte y después pasarle por encima las el color más claro para generar una degradación mucho más uniforme en esta ilustración a mí personalmente elegí los colores de la gama del rv que es el red violet comencé a aplicar un color mucho más oscuro que es el rv02 para añadir las sombras básicas y después el rv 13 para las sombras por ejemplo bajo el cuello o justo bajo el pelo que son las sombras mucho más marcadas dentro del dibujo utilicé los mismos colores también para los ojos como consejo te puedo decir que intentes esperar que vaya secando la tinta un poquito y después vuelvas a repasar como ves en el vídeo en mi caso lo que yo voy haciendo es que empiezo a pintar un área totalmente diferente y cuando ya me doy cuenta de que la tinta está un poco más seca repaso otra vez y voy dando pequeños retoques de esta forma no ruinas el papel y logras que se mezcle de mejor manera la tinta si estás trabajando con papeles finos también te recomiendo que pongas un cartón detrás de la hoja para no manchar porque son lápices el alcohol es súper fuerte mancha la hoja blanca que tienes detrás ahora si trabajas con el papel suelto no hay problema y 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 como consejo te puedo dar de que si eliges cierta gama de colores para tu ilustración intentes usar los colores en distintas áreas del dibujo puedes ver en la ilustración que yo tomo un color rosado y lo utilizo en la cara en los ojos o el gris del pelo también di algunos toques de sombra en algunas partes de esta manera tu dibujo se ve como un conjunto y le da mucha más armonía visual me gustaría que me dijeran si les interesa algún algún otro tema mi meta para el próximo video es hacer un proceso de video con acuarelas y explicarles también mi forma de trabajo como lo estoy haciendo ahora con los copics si quieren saber también más sobre los copics o algún otro material que yo maneje me encantaría que me escribieran en los comentarios y yo les voy a responder y ahí vemos que podemos hacer cuando comencé a colorear la ropa utilice primero la sombra que es un color el bv que esa es la gama de los blue violet es un buen color para dar sombra y como es un color muy diferente el color que utilice de base que es un rv 69 queda mucho mejor al aplicar primero el área de sombra y el color de base lo suaviza en el proceso de cuando yo comience a pintar siempre trata de pintar con los copics de manera suave dando pinceladas sutiles porque de esa manera también cuidas tus materiales los copics son bastante caros por eso hay que tratar de pintar de una forma delicada y suave la tinta es bien fuerte no necesitas cargar para que salga una gran cantidad de tinta y si quieres lograr con el mismo color un efecto más oscuro añade otra capa y otra capa extra de color así de esta manera cuidas tus lápices a la hora de pintar añado por lo menos tres colores tenemos el color de base la primera sombra y la segunda sombra para darle más profundidad al dibujo intenta utilizar eso para que tu dibujo no se vea tan plano por lo menos tres colores considero que para pintar con copics es necesario tener una paleta de colores ojalá no sé creo que con un set de 36 colores una cantidad buena para comenzar a pintar con copics porque así logras tener varias distintas variedades por ejemplo tres tonos de azul tres tonos de amarillo también grises, negros, tienes que tratar de tener de todo un poquito para así defenderte con los copics y de a poco le vas añadiendo más colores a tu colección si es que te gusten entre los copics cheao y los copics sketch no existe demasiada diferencia en el sentido de la calidad de la punta de pincel al final es la misma pero lo que sí es que los copics cheao tienen menor cantidad de colores pero todos los años le van sumando deben ir como unos 150 ahora en cambio los copics sketch tienen el doble de colores y también los copics sketch traen un nivel de tinta interior mucho mayor lo que sí ambos son recargables puedes encontrar repuestos de tinta para todos los colores repuestos de puntas y otros accesorios también como el aerógrafo existen lápices glitter hay la marca copic posee gran cantidad de accesorios y otro tipo de puntas que le puedes agregar a tus lápices para lograr distintos efectos entre cheao y sketch en su mayoría yo tengo cheao más que nada por el valor y porque me entregan el mismo efecto entonces los colores que yo voy agregando a mi set los que no existen en cheao los voy comprando en sketch y como ven el dibujo ya está casi listo lo que hago ya al final cuando tengo toda la ilustración coloreada es dar los brillos en los ojos en algunas partes de la cara y en algunas áreas donde si pueden ver se me movió un poquito el color y se traspasó la línea un color oscuro hacia la piel le paso una línea de lápiz blanco para que no se note los otros efectos los hago con el lápiz dorado, el pilot en este caso le añade unas crucecitas al fondo pero eso intento hacerlo al final ya cuando todo lo demás está coloreado y listo espero que este vídeo les haya gustado les haya quitado dudas y también les haya servido y puedan poner en práctica alguno de los consejos que les di no olviden suscribirse a mi canal comentarme también añadirme a mis otras cuentas donde yo subo contenido perfectamente casi todos los días y les dejo la invitación para mi canal y que me sigan viendo y nos vemos en una próxima entrega chau chau no